A nivel personal, yo creo que uno de los aportes fue el reflexionar un poco más sobre los temas de la familia y los temas del papel de la familia, la importancia de la familia en la sociedad. Yo creo que a pesar de que todos lo podemos saber o creer que lo sabemos, el reflexionarlo, analizarlo, hablarlo, oírlo, indagarlo, hace que tal vez uno pueda llegar a tener una mejor familia o ser mejor en su familia. Y eso el INALDE lo enseña muy bien, de una manera directa algunas veces y de otra manera a través de enseñanzas de los casos, de vida real. Y a mí personalmente ese concepto me ha servido mucho, me ha funcionado mucho, el entender la importancia de la familia en la sociedad.